El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha dado el pistoletazo de salida a las entrevistas electorales de Europa Press con candidatos a la presidencia de la Junta. Una charla en la que ha anunciado que si revalida el cargo, la región contará con la ley más ambiciosa de España para poner límite a los tiempos de espera sanitaria. El martes que viene, sin ir más lejos, la semana que viene, vamos a proponer el proyecto de ley que va a definir la sanidad más ambiciosa en plazos de espera de toda España. Ha tenido palabras para los partidos de la oposición y cree que Núñez enfilará el camino de salida si su Partido Popular no gobierna, mientras que culpa al líder de Podemos por beneficiar con su actitud a un posible gobierno de derechas. No sé si a la maleta, él intentará no hacerla. Creo que fundamentalmente, creo que hay muchísima gente en el Partido Popular que no le va a dar ni cuarto de hora. El candidato de Podemos se comporta como un aliado de Paco Núñez y de Vos. Por contra ha tenido buenas palabras para cargos de ciudadanos y no descarta captar talento de la formación naranja para sus propias filas. Nosotros vamos a tener varios candidatos alcaldes que presentaremos en breve y que van a ir en candidaturas con nosotros. Sí, mucha gente, mucha gente. Incluso diría que quiero contar con algunos de los que han sido o son diputados de Ciudadanos en el futuro en el equipo de la comunidad autónoma. Sobre su campaña electoral avanza un gran acto en la roda para prender la mecha, arropando al candidato socialista a la alcaldía, Juan Ramón Amores, y alaba todas sus candidaturas municipales, a su juicio, las mejores de la historia. Tenemos probablemente las mejores candidaturas municipales de toda la etapa autonómica. Con muchísimos candidatos y alcaldes nos ha costado incluso en muchos casos menos conseguir candidatos que en otras ocasiones. García Page afronta de este modo lo que será su tercera campaña electoral y aspira a revalidar un gobierno para el que, según todas las encuestas, solo le vale la mayoría absoluta. García Page afronta de este modo lo que será su tercera campaña electoral y el que, según todas las encuestas, solo le vale la mayoría absoluta.